Gracias Jehová por existir, gracias Jehová por conocerte, por guiarme, por enseñarme, por enseñarme, tu amor, desde niña empecé a conocerte, a través de tu hijo Jesús, sus milagros, sus buenas venturas, hicieron crecer en mi la fe, gracias Jehová por existir, gracias Jehová por conocerte, por guiarme, por enseñarme, por enseñarme, tu amor. Toda mi vida entera te pertenece, mil bendiciones siempre nos dan, Gracias Jehová por hacernos pujantes, gracias Jehová por darme tu amistad, gracias Jehová por existir, Gracias Jehová por conocerte, por guiarme, por enseñarme, por enseñarme, tu amor. En mis caminos siempre has estado conmigo, haciéndome indiferente, te agradezco por protegerme, Te agradezco por la hermandad, te agradezco por la hermandad, por esta tierra, por esta gente, gracias Jehová. Gracias Jehová por existir, gracias Jehová por conocerte, por guiarme, por enseñarme, por enseñarme, tu amor. Gracias Jehová por enseñarme, gracias Jehová por enseñarme, por enseñarme, tu amor.